¡Chuchu! ¡Todo es el tren! ¡Nuestro recorrido va a comenzar! Sí, vamos al Chuchu Colonial a dar un paseo por los sitios más importantes de la zona colonial. ¡Chuchu! Así que todos a disfrutar de nuestro recorrido. Estamos con Gerso en la zona colonial en el Chuchu Tren. Hola Gerso. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien. Bueno, aquí andaremos toda la zona colonial explicando toda su historia. Ahora mismo estamos en la calle Isabel la Católica, que es, bueno, durante un tiempo fue la calle principal de la zona colonial donde se habitaban los principales bancos de ella. ¿Por qué le pusieron ese nombre a esta calle? Bueno, se llama Isabel la Católica, en honor a la más famosa reina de España, de cual se dice que empeñó todas sus joyas para financiar el viaje de Cristóbal Colón. Ahora estamos transitando la calle Las Mercedes. Esta es una pocas vías que tienen curvas en la ciudad. La mayoría de las vías son perpendiculares las unas a las otras, trazadas de sur a norte y de este a oeste. Como ya tú sabes, Sofía, el 10 de diciembre de 1990, la UNESCO declaró la ciudad colonial de Santo Domingo como patrimonio cultural mundial, por su valor histórico, influencias en la arquitectura. ¿Cuánto duro está el recorrido en el Chuchu colonial? Bueno, estaremos transitando desde 35 a 40 minutos explicando toda la historia. Bueno, durante nuestro recorrido vamos a poder observar dos tipos de balcones, que son los afrancesados y los de origen español. La mayoría de las casas fueron construidas con su fachada frontal totalmente plana. A la llegada de los franceses se comenzó a modernizar y a agregarle esos pequeños balcones que vamos viviendo. Aquí vemos la Catedral Primada de América. Esta declaración la hizo el Papa Paulo III en el año 1546. La construcción de la Catedral tardó 18 años. Aquí vemos a ver el parque del Padre Vigini. Este fue un caritativo sacerdote, creador de escuelas, orfanatos, asilos para ancianos e internado para enfermos mentales. Este, siendo párroco de la Catedral, encontró casualmente, mientras hacía una reparación en su altar mayor, en una bóveda, una urna de plomo con los restos del descubridor Cristóbal Colón. Aquí, Sofía, a la derecha, tenemos la iglesia, que también es el convento de Santa Clara. Es de 1522. Dice la tradición que ofrecerle una docena de huevos a Santa Clara, alejará las nubes y hará brillar el sol. Ahora estamos transitando por la Calle de las Damas, nombre original desde la colonia hasta hoy. ¿Por qué se llama Calle de las Damas? Bueno, se le nombró así porque por aquí se panseaban las damas que formaban la corte original de María de Toledo. Esta calle es muy importante, ya que en esta se encuentran las casas principales, como es la Casa Sebastida, aquí a la derecha, que actualmente ese es el Museo Infantil, llamado Trampolín. A la izquierda, la Casa de los Bibliófilos. Aquí, a la izquierda, vemos la Casa de Hernán Cortés, conquistador de México. Actualmente, esta residencia está ocupada por la Embajada de Francia. A la derecha, vamos a ver tres casas en una. Casa de Nicolás de Ovando, tercer gobernador de la ciudad. Casa de Pizarro, conquistador de Perú. Y Casa de la Familia Dávila. Estas tres conforme al Hotel Boutique Nicolás de Ovando. ¿Por qué los conquistadores de esos países no viven acá y en otros países? Bueno, tú sabes que esta fue la ciudad primaria. Esto era, como vamos a decir, una ciudad de lujo, ya que fue la primera. Entonces, todos los conquistadores venían aquí, desde aquí partían a otras tierras a conquistar. Aquí vemos el Panteón Nacional. Fue construido en 1745. ¿Por qué hay tantas pinturas y tantos y diostografías? Bueno, todas esas pinturas, la mayoría son con arte taíno. Y, bueno, a los extranjeros y turistas les agrada comprar pintura y llevarse recuerdos a sus hogares. ¿Cómo se llama esta iglesia? Bueno, esta es la iglesia de la Virgen de la Altagracia. Bueno, el templo principal de esta iglesia está en Higüey, que es la Basílica de la Altagracia. Pero aquí, por eso, empezó a venerar esta imagen. ¿Cómo se llama esta calle? Bueno, ahora estamos transitando por la calle Duarte. Antes de que los ayuntamientos se reservaran el derecho a nombrar las calles, era el pueblo que la bautizaba por un personaje, suceso o característica de la vía. La que estamos transitando se llamó Calle de los Mártires. Cuando Francis Ray secuestró la ciudad en 1586, sus feroces corsarios capturaron en conventos dominicos a dos monjes que trataron de impedir el sacrilegio de la mitad mayor. Bueno, ahora cruzaremos por la calle El Conde. Es una importante vía de comercio y tradición, exclusivamente para pedestres. Se dice que todo lo que ustedes quieran de Santo Domingo lo pueden encontrar en esta vía. ¿Cómo se llama este parque? Este es el Parque Duarte. Fue construido en 1930 por el escultor italiano Tomanine. Este es un parque muy preferido por la juventud bohemia. Flamboyanes, palmeras, le dan sombra y verdor a esta área. A la derecha vemos el Imperial Convento de Santo Domingo, terminado en 1535. Ahí, tres años más tarde, se fundó la primera universidad de América en octubre de 1538, bajo el nombre de Santo Tomás de Aquino. Hoy en día se conoce como Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Por qué no hay edificios altos aquí? Bueno, como sabes, esto es una ciudad antigua. Ya esos edificios altos, las casieros, ya forman parte de la modernidad. Bueno, el edificio más alto que vamos a poder observar es de 1927 y se llama Edificio Vaquero. Más adelante lo podrás observar. ¿Cuántos viajes al día hacen Chuchu 3? Bueno, nosotros, todo depende. Hay días que trabajamos con muchas reservas, otros días son más lentos, pero hacemos un aproximado de 10, 12 viajes al día. Hace más o tres días menos. A la derecha vamos a poder observar la ruina del hospital San Nicolás de Bari. Fue el primer hospital en todo el Nuevo Mundo. Fue construido por Nicolás Yovando para darle albede a todos los pobres que éste pudiera ocupar. Estamos transitando la calle Las Mercedes. El nombre está tomado del convento e iglesia de Las Mercedes. Durante un tiempo, durante la dictadura de Luis, esta calle se le conoció como el Pacificador. Porque así le llamaban a este dictador que acabó, que se dice, acabó con todas las revoluciones. ¿Cómo se llama esta iglesia? Bueno, esta iglesia, que también fue el convento de Nuestra Señora Las Mercedes, fue construida por el maestro Rodrigo de Liendo entre 1527 y 1555. Sofía, en esta casa a la derecha, ahí nació Ramón Matías Mella, un 25 de febrero de 1822. A la derecha, vamos a poder observar la iglesia, que también fue el convento de Regina Angeloro. Es de 1722. Aquí a la derecha, nació y vivió sus primeros años de la Oscar de la Renta, que fue el famoso diseñador dominicano. De aquí pasó a México, donde descubrió su talento como diseñador, luego España y por último Estados Unidos. ¡Gracias!